¿Sabías que este negocio te permite emprender en pareja? Crea tu mejor equipo en tu hogar. Parejas que sueñan juntos, ganan juntos. Si no sueña, no gana. Puedes hacer que tu negocio vuele o pare. La mayor empresa que puede generar una pareja emprendedora es su hogar. Emprender en pareja no es fácil en ningún negocio, pero la clave está en respetarse. El amor se transforma con el tiempo, pero lo que lo mantiene es el respeto. Tenemos que entender que somos diferentes y disfrutar de nuestras diferencias, buscar nuestras habilidades y fortalezas y ponerlas a trabajar en equipo. Aprender a estar de acuerdo en los desacuerdos, pero fluir sabiendo eso y cumplir las metas. Con las imperfecciones de cada uno, nos vamos haciendo perfectos los dos y respetando la individualidad, pero potenciando lo que cada uno queremos conseguir entre los dos. La primera reunión importante que debes de tener antes de emprender en pareja es sentarte a planificarlo, proyectar en pareja, hacer un listado con los puntos fuertes de cada uno, impulsar e inspirar al otro y edificarlo. Convertirte en definitiva en el presidente de su club de fans, porque él o ella es la parte más importante de tu equipo. A partir de ahí, los dos nos vamos puliendo como auténticos diamantes y la energía que fluye para ser ejemplo de los demás. El liderazgo consiste en esto y muchas parejas van a querer emular la relación que tú tienes con la tuya. No quieres que el otro sea algo que no es. Juntar las habilidades de cada uno y haceros maestros de ello. Si eres capaz de potenciar esto, lograrás tener un equipo súper fuerte. ¡Gracias!